La punta derecha de Pérez Acuña, la bajó bien Rolón Vera de nuevo, Olocando por el medio para Azad Azad que coloca buen pase para Villalba Villalba que viene, pelota al pie, le marca el pase Rolón, se lo marcó y se le fue, y se le fue Ahí está Rolón, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol de Bele!